Esta es la relación más importante en tu vida y no lo sabías. Bienvenidos a Calidad de Vida, un espacio para transformar tu vida y romper tus límites. Estamos llegando a este mes del amor, de la amistad, donde todo el mundo se anda dando cariño, donde todo el mundo vemos, aparte de la parte comercial, vemos cómo se le da una importancia bastante a las relaciones personales. Y hablando de relaciones personales, quiero preguntarte, ¿cuál es la relación más importante en tu vida? En este video te voy a explicar cuál es. A lo largo de la vida hemos aprendido, y te lo cuento porque a mí me pasó también, le daba mucha importancia a los demás. Por eso, cuando alguien me criticaba, para mí eran golpes duros, de verdad que me dolía muchísimo, y decía, esta persona tiene razón. ¿Pero por qué? Porque le daba el total poder a las demás personas, le daba el total razón a las demás personas, y las demás personas se convertían entonces en la relación más importante para mí. ¿Cuántas veces en la vida decidimos que los demás son la relación más importante para nosotros? Y es que lo hemos aprendido, no es porque somos malos, no es porque nos hemos aprendido a odiar, pero no nos hemos aprendido a amar, no nos hemos aprendido a dar el valor que merecemos. Pregúntate, ¿quién es la persona con la que más vas a pasar en tu vida? ¿Tú? Contigo mismo. Hay algo que a mí me llama la atención, y es que la mayoría de mis pacientes que les pregunto cuál es el día donde tienen su mayor crisis, generalmente es el domingo. ¿Pero por qué? Yo empecé, esto me llamó mucho la atención, y empecé a investigar, ¿pero por qué el domingo es el domingo donde viene el bajón emocional, donde tiene más crisis existenciales y demás? Mis pacientes me dieron la respuesta y es, el domingo estoy conmigo mismo. Imagínate no aprender a habitarte, a vivir contigo, a saborearte, a gustarte, a escucharte, a amarte, perdonarte, tantas cosas. Pero qué difícil es estar con una persona que uno no quiere, qué difícil es estar con una persona que uno no entiende todo el día. Y si esa persona eres tú, se vuelve mucho más difícil, porque tenemos que entender algo. Desde que nacemos, desde que vamos creciendo, vamos teniendo mucho aprendizaje, muchas experiencias, pero esas experiencias, muchas veces dolorosas, se van convirtiendo en heridas emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Esta herida está dentro de mí, y como no la hemos sanado, como no aprendemos a sanarla, porque no nos enseña, esta herida se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y en la adultez o en la adolescencia vienen los boom emocionales. El hecho de que me siento mal, pero no sé por qué, o ahorita me estoy acordando de cómo me trataba mi mamá hace mucho tiempo, es decir, empiezan las heridas a resurgir. Y empiezas a tener entonces una relación mala contigo mismo, porque estás de malas, muy enojado, muy triste, y etc. Solo vibrando bajo, solo emociones negativas. Entonces, te vuelves difícil de llevar contigo mismo. Tú te preguntarás entonces qué hacer. Lo importante es evaluar en qué punto estás, cómo estás, cuáles son tus emociones. Yo por eso les digo a cada rato, pregúntense, háblense a ustedes mismos, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y vas a tener una relación con la persona más importante en tu vida. Y vas a decir, ok, necesito ayuda. ¿De qué forma vas a buscar esta ayuda? Les he hablado sobre la rutina del amor propio. Si quieren más detalles, les hago un video completo al respecto. Pero es importante tener rutina de amor propio. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los actos que me hacen sentir bien? ¿Con qué me voy a conectar? Para poder enriquecerme, para poder tener esa energía, para poder vibrar bonito. ¿Y con qué me voy a desconectar ya para mejorar la relación conmigo mismo? Relaciones personales, personas tóxicas, inclusive desconectarte de los pensamientos pesimistas. ¿Por qué hice esto? ¿Qué bruta que estoy? ¿Qué fea que estoy? Y tantas cosas que nos decimos a cada rato. Entonces, empezar a hablarte bonito es una de las formas para tener esta relación con la mejor persona que puedes llegar a ser. Y eres tú mismo. Viene el día del amor y la amistad. Y ha sido un boom, un boom el video de Miley Cyrus. Y creo que tiene toda la razón. Si alguien, ¿por qué estoy esperando que alguien más me ame? Si yo me puedo amar mucho mejor. Y esto no es egoísta. Escuchemos bien. Esto es amarme a mí para poder amar a los demás. Amarme a mí para que también los demás me amen. Porque las personas que no se aman, los demás los pisotean. Las personas que se critican a sí mismos, los demás los critican más duramente. Y es que si realmente comprendiéramos que todo lo que nosotros pensamos, sentimos hacia nosotros mismos, lo replicamos a que los demás los sientan y piensen hacia nosotros mismos. Entonces, pregúntate, ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es el sentimiento que tienes hacia ti misma? Muchas veces llegamos a sentirnos incómodos con nosotros mismos. Trabájalo, busca terapia, sana las heridas si se puede. Entonces, aprender a tener esa relación sana. Yo, en el 2019, en el Día del Amor y la Amistad, yo tenía ganas de que alguien me regalara flores y en ese momento no tenía pareja. Vine yo y dije, me voy a regalar unas flores a mí misma. Hasta lo publiqué en mis redes sociales y me dije, si estoy esperando que alguien más me dé y en ese momento no tengo a alguien, me lo puedo dar a mí misma. Ahora ya tengo a mi esposo que me consiente y todo, pero también he aprendido a que me amo hasta que me empecé a amar, hasta que me empecé a respetar. Pude encontrar a esa otra persona que ahora está conmigo y que me ama. Y me encanta entonces por eso esta canción de Miley Cyrus. Entonces, tú pregúntate, ¿qué te vas a regalar a ti mismo el Día del Amor y la Amistad? Algo que sea que te consientas y que digas, yo valgo, yo me amo. A mí me encantan las flores. Entonces, las flores para mí me llenan de mucha alegría, de mucha emoción y verlas a cada rato, me voy a regalar flores. Espero que este video te haya gustado. Recuerda que para que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos, necesito que lo compartas, que le des likes, porque así me motivas también a saber que estoy conectando contigo, que te estoy impulsando, de que estoy llegando a tu vida y que podemos seguir unidos y unidas en este propósito que es transformar tu vida. Entonces, si te gustó, recuerda, compártelo en todas tus redes sociales y esta reflexión te la dejo en el corazón.